Bueno, pues estamos aquí con Lola Quintana, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y candidata a la alcaldía de Antequera. Muy buenos días, Lola. Buenos días. ¿Qué valoración puede hacer desde su grupo sobre este año 2010 que acaba de finalizar? ¿Qué balance? Bueno, sí, hablar del año 2010, bueno, yo hablaría de dos partes, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, pues decir que el año 2010 ha sido un año, pues, muy difícil para muchas familias antequeranas. No en vano ya los últimos datos del paro. Bueno, pues nos dicen que ya hemos repasado los 4.000 parados y paradas. En Antequera son 4.055 los últimos datos que disponíamos. Son 389 más personas más que en el año 2010 han ido al desempleo. Entonces ha sido un año muy difícil para las familias. Nosotros desde Izquierda Unida en este contexto de crisis económica, pues nos hemos puesto al lado de la gente que lo está pasando mal, de los trabajadores, de los autónomos que han tenido que echar el cierre. Y consideramos que las medidas que se han puesto en marcha desde el Gobierno central, que están pagando y sufriendo también familias antequeranas, pues son equivocadas. El hecho de congelar las pensiones para el año 2011, el tema de la subida del IVA, que además se está resentiendo el propio comercio local, porque se ha resentido el consumo privado. Todo es aquella medida que, como digo, están haciendo que paguen la crisis aquellos que menos culpa tienen. Por lo tanto, nuestro trabajo en este año ha sido, como digo, el defender la clase media, la clase trabajadora y, fundamentalmente, oponernos a esa reforma laboral que a la vista está, que no está creando ningún tipo de empleo. Eso, por un lado, creo que hay que resaltar que ese es el elemento más llamativo de este año 2010. Llego también decir que a nivel municipal, bueno, pues este año 2010 ha sido el año en el que se aprobaba definitivamente el pego. Como recuerdan los oyentes del Sol de Antequera, bueno, pues que el plan general de urbanismo que hizo Izquierda Unida, por coherencia, pues no fuésemos del equipo de gobierno, nuevamente a la oposición. Para nosotros, el resultado final, pues ha sido una gran decepción después de, bueno, pues casi seis años de trabajo invertido y más de 100 millones de dinero público de los antequeranos. Y digo esto porque, al final, el plan general que tenemos, más que abrir perspectiva de futuro, lo que crea es una gran incertidumbre, ya que se ha aprobado un pego por parte de obras públicas, pero de forma parcial. Este plan general tiene 16 suspensiones, que son suelos, que para desarrollarlos, bueno, pues van a necesitar un trámite nuevo, un acuerdo plenario, en definitiva, bueno, pues gastar más tiempo y, sobre todo, más dinero del dinero de los antequeranos. Nosotros pensamos y seguimos pensando que si se nos hubiera hecho caso a Izquierda Unida, ya que con nuestra presencia en este plan general creemos que se mejoró de forma notable, se subió del 30 al 40% la obligación en los nuevos suelos sectorizados de crear vivienda de WPO, vivienda protegida, pero, sin embargo, bueno, pues hubo cosas que hasta la propia Junta de Andalucía con el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Por ejemplo, ese proyecto de cita de crear ese gran polígono de 5 millones de metros cuadrados en la vega de Antequera. Creemos que si se hubiese tenido un poco más de sentido común, se hubiese aprobado, pues, hace tiempo, ese plan general y, desde luego, en otras condiciones. Y luego, este año, 2010, también ha sido el año del parón de equipamiento y de infraestructura que necesita nuestra ciudad. Ahí, sin ir más lejos, bueno, pues el tema del cuartel de la Guardia Civil, que a nosotros nos preocupa, por eso llevamos en su momento una moción al Pleno para que se decidiera qué hacer. Creo que es el momento de volver a sacar a concurso esa obra, porque a la vista está, pues, que la empresa ni puede terminar el cuartel de la Guardia Civil, ni puede hacer el equipamiento educativo que es necesario en el antiguo albergue, donde, bueno, iría al conservatorio. Esperemos, por fin, de grado medio, también la propia Escuela de Idiomas, que está muy saturada en el Pedro Espinosa y el Centro de Profesores. Y también hay equipamientos, bueno, pues, que están también a un ritmo, como el Palacio de Feria, que también es un ritmo y no se va a terminar en su completo, no se va a poder terminar. O, por ejemplo, el propio Centro de Alcemes, que también es una necesidad para el tema de la dependencia, quien antes quiera, y que está terminado, pero sin poder equiparlo, ni tampoco la empresa nos puede garantizar el abrirlo. O, por ejemplo, el Centro de Atletismo, que también puede llevar algún retraso. Pero yo decía que este balance tiene dos partes. Esta es una parte, y luego también nosotros, aprovechando esta oportunidad, queremos hacer balance de Izquierda Unida de cuál ha sido nuestro trabajo en este año 2010. Nosotros, desde los hombres y mujeres de Izquierda Unida, hemos intentado ser útiles a los antequeranos. Hemos intentado hacer una oposición, pero a la vez una oposición responsable, de forma y manera, bueno, pues que hemos conseguido el que se creen nuevas bonificaciones en los impuestos municipales. Ha habido temas que no estamos de acuerdo y los hemos frenado, pero, como digo, siempre teniendo en cuenta el interés general. Sobre todo hemos trabajado en materia de vivienda. Una de las condiciones para aprobar las obras FESOL, bueno, pues fue que en el antiguo garaje de la Cruz Blanca de Torre, bueno, pues que se van a construir pisos de WPO y que el bajo se va a destinar a una guardería, porque es una necesidad que tenemos los antequeranos. Bueno, hemos conseguido también que en esas obras FESOL, bueno, se solucione por fin todo el tema del saneamiento de la Verónica, que creaba, pues, dificultades para los propios agricultores de la zona, pero también cuando llueve para el propio tráfico rodado. O, por ejemplo, hemos conseguido también en este tiempo en materia de medio ambiente, el que se consolide ya la Laguna de Herrera como un objetivo, recuperar la Laguna de Herrera, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista turístico. Es más, la propia Junta de Andalucía ha dicho que la laguna está protegida de su cuenca vertiente y, por lo tanto, el aeropuerto no se podrá instalar donde inicialmente se instalaba, que era sobre la cuenca vertiente de la Laguna de Herrera. Y luego, bueno, pues hemos trabajado en temas de solidaridad, de memoria histórica, también apostando por esas residencias mayores que no llegan nunca y que es necesaria, o, por ejemplo, por los anejos y la problemática que hubo de los centros CEMID. También en este año, en materia de vivienda, bueno, pues no se ha podido poner en marcha y lo hemos denunciado, ese programa de rehabilitación municipal de vivienda, sobre todo ahora que el programa de rehabilitación de la Junta de Andalucía, bueno, pues está parado y hay muchas viviendas con estas lluvias últimas porque necesitan arreglos de tejado, el ayuntamiento tiene un dinero y hay que dedicarlo, solo hay que tener un poco de voluntad política, hacer las bases y sacarlas a concurso. Y también hemos seguido trabajando, pues por ese tren de cercanía que es necesario para analizar la movilidad de los ciudadanos. Y por último, hablar del tema del soterramiento. Nosotros vamos a seguir trabajando por el soterramiento del AVE hasta el final. Lo hicimos en solitario desde el año 2006. Y como digo, si al final el AVE, pues para la casa, para una pequeña superficie, se va a cometer un error. En el año 1900, con Salvador González García, se inicia una de las dinastías de grandes plateros antegranos que se crearon hace siglos con grandes obras para iglesias y cofradías o para particulares. Continuador de esa saga fue Pedro González Bermúdez. Hoy Pedro González e hijos, donde su nieta Blanca María Alarcón González continúa la dinastía ofreciéndole toda clase de trabajos artesanos en plata y al mismo tiempo joyería, artículos de regalo exclusivos y leales para estas fechas, con precios ajustadísimos y una calidad y belleza contrastados. Venga y compruébelo sin compromiso o visite nuestra página web. Desde 1900 a su servicio, Pedro González e hijos, en calle Lucena 26, Antequera. En este 2011 sabemos que Antequera necesita un nuevo impulso, que necesita mucho sentido común para seguir adelante y en este 2011 vamos a trabajar por esa diversificación económica y por la creación de empleo. El 2011 además va a ser un año electoral y por lo tanto nosotros nos vamos a presentar las elecciones con ilusión, pero sobre todo diciéndole a los antequeranos que estamos preparados para gobernar. Hemos votado en esta ciudad durante dos años y creo que podemos crear esa confianza que hoy más que nunca es necesaria. Esa es una de las preguntas que le quería hacer. ¿Cómo afronta su grupo este año ya, 2011, y de cara un poco a las elecciones municipales? ¿Qué objetivos serían? Bueno, pues nosotros de Izquierda Unida encaramos el 2011 muy ilusionado. Este es un año electoral, como tú bien decías. Estamos ya prácticamente, mis compañeros ya me eligieron y yo voy a tener ese honor y esa responsabilidad también de encabezar la lista electoral a las elecciones por parte de Izquierda Unida. Pero en este proyecto me van a acompañar un grupo de hombres y mujeres que están preparados para gobernar esta ciudad, están comprometidos con el avance social y va a ser, estamos ya ultimando la lista, bueno, pues una combinación de experiencias, también de renovación, de gente joven, una lista paritaria, donde también la mujer va a tener un peso muy importante, pero sobre todo digo que son personas que estamos muy comprometidas con Antequera y sobre todo preparadas para gobernar. Durante dos años estuvimos en el gobierno, como nosotros nos habíamos comprometido, por escrito además, con los antequeranos, con un proyecto de ciudad y ese no era el que el Partido Socialista quería llevar a cabo, pues nosotros de forma coherente nos volvimos a la oposición porque Izquierda Unida no le interesa el sillón y Izquierda Unida le interesa ser útil a los antequeranos y creo que en este periodo en la oposición pues hemos sido responsables y hemos permitido que salgan cosas adelante, hemos también obligado a que salgan otras propuestas desde la izquierda que son buenas para la ciudad de Antequera y también estamos ultimando, bueno, por el programa electoral. Lo estamos haciendo de forma participada, como nosotros hacemos las cosas, escuchando a la gente y bueno, la seña de identidad de ese programa va a ser la democracia participativa. Creo que una de las cuestiones que también ha ocurrido en este tiempo desde que Izquierda Unida se marchó del equipo de gobierno, creo que se ha notado mucho que Izquierda Unida ya no está porque las áreas que nosotros llevamos, deportes, medio ambiente, agricultura y también la propia participación ciudadana, habían experimentado, bueno, pues un cambio de talante también en el propio ayuntamiento. El Partido Socialista ha abandonado los objetivos de Izquierda Unida sin ir más lejos, el proyecto de presupuestos participativos se está haciendo, bueno, pues una propuesta, un proyecto muy descafeinado y nosotros queremos de verdad escuchar a los ciudadanos pero que los ciudadanos sean capaces de incidir en las decisiones importantes de esta ciudad o el propio reglamento de participación ciudadana que apenas se ha desarrollado. Así que nuestras señas de identidad van a ser eso. El ciudadano tiene un peso en la vida local y en las decisiones y hay que darle su espacio, la democracia participativa, el tema del desarrollo económico sostenible y el tema del medio ambiente, el apostar, bueno, pues Antequera tiene esa posibilidad de diversificación económica, convertirse de verdad en esa plataforma de distribución que se dice mucho, pero a la hora de la verdad, tal como está ahora mismo el suelo industrial y al precio que está difícil que las empresas se instalen Antequera. El tema del turismo en sus distintas vertientes, desde el propio turismo de reunión, de congreso, por eso es necesario también culminar y terminar el palacio de exposiciones y de ferias o el turismo cultural, el turismo verde, el turismo deportivo, es también un eje y nosotros vamos a seguir apostando por nuestro comercio tradicional porque, por ejemplo, el otro día manteníamos una reunión con los comerciantes del Mercado de Abastos. Es un proyecto que ha parado en seco y no tiene financiación para este año, es muy difícil que pueda comenzar en el 2011, a no ser que se busque financiación, hay que llamar a la puerta de la Junta de Andalucía y creemos que necesitará la remodelación también del Mercado de Abastos. Y bueno, vamos a seguir trabajando por la igualdad y la solidaridad en nuestra ciudad, pensando que hay vecinos que tienen dificultad, que hay que crear empleo y sobre todo que hay que crear vivienda protegida para que el tema de acceder a una vivienda no sea algo que te haces de por vida a una hipoteca. En su opinión, ¿en qué aspectos, en qué temas piensa que el gobierno de Ricardo Millán ha podido suspender, digamos, y en cuáles aprueba? No sé si podría hacer una valoración de cosas que quizás se podrían haber hecho o no se han llevado a cabo. Bueno, vamos a ver, yo creo que suspende, lo decía antes, ¿no?, sobre todo en el tema de la participación ciudadana, ¿no? Nosotros habíamos abierto una puerta distinta de esperanza y de ilusión para los vecinos y la verdad que eso sí ha sido decepcionante. Yo creo que ahí, pues, suspende. En el tema de gestión creo que también suspende, porque, sin ir más lejos, bueno, pues, hay ahora mismo un problema gordo en el ayuntamiento. Una de las primeras tareas será sanear el ayuntamiento. Ahora mismo, pues, hay casi algo más de 12 millones de euros de facturas pendientes de pago a los proveedores antequeranos. Entonces, lógicamente, en eso suspende en materia económica. Y de esas facturas, pues, algo más de 2 millones de euros son de facturas sin consignación presupuestaria. Cuando nosotros nos abstuvimos en el presupuesto de este año 2010, bueno, pues, hicimos un gesto para que este pueblo pudiera tener presupuesto. Pero, claro, tenía una serie de compromisos que el Partido Socialista no ha sabido cumplir. Uno de ellos es que no se crearan facturas sin consignación. ¿Por qué? Primero porque, lógicamente, detrás de cada una de esas facturas hay un proveedor al que habrá que pagarle. Y no hay un dinero, puesto que esas facturas no existen en el presupuesto, no están reconocidas. Entonces, yo creo que suspenden participación ciudadana en materia de gestión y, sobre todo, en los equipamientos que tiene pendiente nuestra ciudad y que están parados. El tema de lo dicho antes, el tema de la Guardia Civil, el equipamiento educativo, el centro de Alceme, es algo que clama al cielo con la necesidad. Hay muchas familias que tienen sus dependientes en un centro en Mollina, en Algaida, donde buenamente, pues, han podido conseguir plazas, pero, sin embargo, están lejos de aquí. En el tema de las residencias mayores, la verdad es que está, es lo que más tristeza, una de las cosas más tristeza nos da, se va a terminar la legislatura, y ese compromiso, pues, no se ha cumplido. Y creo que esas son cuestiones que se tenían que haber, que haber ejecutado en este mandato. ¿Hay alguna cosa en la que sí que haya actuado bien o reconozcan que...? Bueno, en el periodo en el que nosotros estuvimos en el Gobierno, yo creo que se puso antequera, cada vez fuimos capaces de poner antequera de verdad en el centro de Andalucía, ya no solo en el centro geográfico que lo está, sino en el aspecto económico, deportivo, en el aspecto cultural. Creo que le dimos un impulso el tema de la Copa del Rey de Balonmano, que fue un logro que se consiguió allí. Nuestro concejal estuvo hasta última hora peleando para traérsela para acá. Los eventos deportivos con gran proyección que se han hecho aquí en Antequera. Bueno, pues, en esa etapa, yo creo que ha sido muy positivo el impulso que le hemos dado también al tema de la agricultura y la ganadería en esta etapa, con eventos también importantes, ya que nosotros tenemos... Es un eje de desarrollo estratégico el tema de la agricultura, el haber hecho aquí eventos y poner en valor toda esta parte de nuestra economía local, creo que también ha sido positivo. Y creo que hay cosas que el Antequera no de pie, en este periodo, no sé, como hay tres elementos, ¿no? Digamos que son... Que forman parte, además del sentimiento del Antequera, no parte que son cuestiones del medio ambiente. Está, bueno, pues la propia Laguna de Herrera, que hubo un momento en que el Partido Socialista, bueno, pues, se desvinculó de su propia recuperación, la Vega de Antequera. No hay proyecto que el Partido Socialista no haya ideado y que supone dar al traste con la Vega de Antequera. O, por ejemplo, los pinos, que había un proyecto de medio ambiente de Izquierda Unida que el Partido Socialista, pues, ha abandonado para convertir los pinos en un parque periurbano. Es curioso, cuando eran privados, todos podíamos visitarlos, ¿no?, y disfrutar de ellos. Y ahora que el ayuntamiento, pues, son públicos, no hay un proyecto para descentarlos y de verdad convertirlos en un parque periurbano. Y, bueno, pues, sí, yo creo que en esos dos años para nosotros ha sido difícil porque había que dialogar mucho. Somos dos grupos, pues, bastante distintos y, sobre todo, porque este alcalde tiene esa costumbre de intentar acaparar todas las áreas. Yo creo que hemos sido capaces de avanzar. Gracias.